Estamos en el desarrollo de la información. Exactamente. Vea qué curioso, ¿no? De alguna manera iniciamos con esta noticia confirmada hace minutos, a BTV Noticias, con respecto a un caso que ya pasó, digamos, que es el de Santiago González. Y esto que vamos a presentar ahora, de alguna manera, tiene que ver con otro caso que generó mucha polémica y que también ya pasó, pero que volvió de alguna manera a estar ahora en la agenda informativa. Y que derivó en la renuncia de la ministra Irene Moreira. Nada más y nada menos. Nada menos. Nuestra compañera Rosario Lema está en la zona de La Guada, más específicamente en Nueva York y allí, porque allí hubo entrega de viviendas y, bueno, asistió el nuevo ministro, Luzano. Así es, como ustedes bien señalaban, asistió el nuevo ministro en lo que fue precisamente su primera entrega de viviendas, que no comenzó muy bien, podemos decirlo, pero ya vamos a estar informando al respecto. Bueno, Raúl Luzano se hizo presente junto al resto de las autoridades de la cartera para proceder a la entrega de las llaves a los futuros propietarios de estas viviendas. Recordemos del apartamento que fue entregado en forma directa por la ex ministra de Vivienda, Irene Moreira, que de algún modo también le costó lo que fue la titularidad de la cartera o que, por otra parte, el presidente de la República procedió precisamente a solicitarle la renuncia. Bueno, el ministro, como les decía anteriormente, estuvo aquí participando de esta entrega. Adelantó, por ejemplo, que se sigue investigando administrativamente todo lo referido a ese apartamento entregado a una militante de cabildo abierto en forma directa. Pero si les parece a ustedes, ahora compartimos lo que eran las expresiones del secretario de Estado en esta, su primera entrega de llaves a los futuros propietarios de viviendas. Cambio no hubo ninguno, simplemente que hubo evidentemente algunos cambios políticos que respondieron a esto. Para mí hoy es un día de gran alegría y satisfacción, a pocos días de ser el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, estar hoy entregando viviendas a 32 familias. Creo que ese es el dato, eso es lo más importante de hoy. Hay 32 familias en la construcción de hogares nuevos o de repente de continuar con sus vidas, continuar con sus sueños, hechos realidades de tener este magnífico edificio y todos ellos fueron, en este caso, las 32 familias, 20 familias optaron por la compra directa y 12 familias por el alquiler con opción a compra. Bueno, las posibilidades pueden ser todas. Estamos esperando para hacer una entrega con responsabilidad y seriedad ver el informe correspondiente. Esas viviendas ya están en el sorteo, o sea, en la lista de espera. Ya está la lista de apelación, ya se puso en contacto con los distintos que van a ser adjudicados y en los próximos días se les va a entregar. Bueno, ahí teníamos entonces lo que eran las afirmaciones del secretario de Estado respecto a estas situaciones, quien también dijo, por otra parte, que se están investigando todas las viviendas que fueron entregadas de forma directa desde el año 2009. Aclaró también que todavía hay que ver qué va a pasar con esta vivienda que fuera adjudicada a la militante de Cabildo Abierto. Pero, por otra parte, durante el evento, apareció aquí una señora que comenzó, de algún modo, a increparle al secretario de Estado, preguntándole qué iba a pasar con esa vivienda, diciendo también que ella era madre soltera y que estaba anotada y precisamente que estaba en el séptimo lugar para, que había quedado en el séptimo lugar por esa vivienda. Debo aclarar, antes que comience este siguiente tape, con la persona que estuvo ahí involucrada, que el ministro aclaró que seis personas renunciaron, es decir, los seis suplentes renunciaron. O sea, que de algún modo, si ella estaba en el séptimo lugar, quedaría entonces para ella. Pero vamos a escuchar a ver qué fue lo que pasó. No sé si fue el mío, pero de todos los que quedamos suplentes. Y lo que queremos es nuestro apartamento, porque si te llaman, te convocan a un sorteo, lo que querés es que te lo den a ti por sorteo, si es legal por sorteo, bárbaro, pero así adjudicárselo a otra persona, porque esa amiga o lo que sea de la persona, no. Nunca te dieron una explicación. No, nunca me dieron una explicación, nunca te llaman, llamás al ministerio y tampoco te dicen porque te anotás, te anotás al otro apartamento y tampoco te llaman y no tienen fecha. Quiero saber cuándo. Este edificio es de cuatro años.